La discoteca esa trae su historia. En Corvera Arta, ahí en Cervelló, también tenía la cova, y luego en San Juan de Pío estaba el Batucci, el Tamico, y todos eran del mismo, dueño, y todas las pasaron lo mismo, se han quemado, se han quemado atabas, ¿sabes? La gente de fuera venía mucho, y las chicas, como mi hija cuando era mayor y todo, iban todas, se costaban 8 o 10, iban por aquí andando por el camino, y por aquí detrás de mi casa, ahí donde está ese árbol un poquito más allá, hay unas escaleras, una escalera, se baja todo para abajo, al pueblo, así van andando, y nosotros a las 2 de la madrugada ya sentamos a la escalera esperándolas.